Los intercambios de bebés se realizaron, supuestamente, entre los años de 1983 y 1995. Una enfermera de maternidad en un hospital de Lusaka, en Zambia, África, confesó que durante 12 años intercambió a cerca de 5.000 recién nacidos solo por diversión. Lo anterior fue dado a conocer por el diario local Zambia Observer, cuyo medio también informó que la historia se dio a conocer por la enfermera, cuyo nombre es Elizabeth Weill-Yamuewa, quien se encuentra en su lecho de muerte, pues fue diagnosticada con cáncer terminal. La enfermera aseveró que está a pocos meses de morir, y por eso quiso confesar lo que había hecho en un periodo de 12 años entre 1983 y 1995 con el objetivo de pedir el perdón. No obstante, con base en dicha declaración, una investigación periodística de Lusaka Times señaló que se buscó entre el personal que elaboró en el hospital durante este tiempo, y se confirmó que no hay ninguna persona que trabajó en el hospital con el nombre de Elizabeth Weill-Yamuewa. Por ello, se duda de la veracidad sobre la historia de la enfermera de Zambia. ¡Suscríbete al canal!